¿Qué ha sido de la vida de Mario Duarte, Nicolás Mora, de Betty la Fea? Luego del éxito de la telenovela Yo soy Betty la Fea que protagonizaron Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, hemos perdido la pista de algunos de sus actores. Uno de ellos es el enamorado de Patricia Fernández y mejor amigo de Betty. Les hablo de Nicolás Mora, personaje interpretado por el actor y cantante Mario Duarte. Pero, ¿qué ha sido de la carrera del actor? Quédate aquí para que te lo contemos. A sus 54 años, este artista ha sabido complementar sus dos pasiones, el teatro y la música. Incluso se inició en el mundo de los rockeros de Bogotá con su banda La Derecha a principios de los años 90. Posteriormente comenzó una carrera como actor en la telenovela La Madre, de 1998. Sin embargo, su gran salto a la fama vino con su tierno personaje en Yo soy Betty la Fea, de 1999. De ahí en adelante se integró al elenco de teleseries como Francisco el Matemático, de 1999, Eco Moda, 2001, La Costeña y el Cachaco, de 2003, La Hija del Mariachi, del 2006 y El Estilista, de 2014. En 2011, cuando formó parte de la serie colombiana Confidente, paralelamente retomó su carrera musical. Su banda se reencontró ese año y promocionaron su nuevo disco, Polvo Eres. A sus 21 años de carrera artística, Mario Duarte ha sido galardonado por tres premios en varias categorías por sus maravillosos personajes. El más destacado, Nicolás Mora. A partir del 2018, no ha parado de trabajar en las telenovelas, pues lo hemos visto en producciones como Garzón Vive, una producción de RCN que narró la vida del periodista colombiano Jaime Garzón. Y en 2019, compartió créditos con Luis Jerónimo Abreu en la serie biográfica del libertador Simón Bolívar. En 2020, regresa a Colombia en la nueva adaptación de Amar y Vivir, de Caracol TV, que protagonizan Ana María Estupiñán y Carlos Torres. Mario Duarte tiene como pareja a Esmeralda Pinzón, actriz colombiana de 37 años, con quien tiene una hija de dos años, a quien presumen sus redes sociales y definitivamente lo hace muy feliz. En Instagram, tiene más de 110.000 seguidores, quienes siguen su día a día. Está muy cambiado, luce con su tono natural de cabello con visibles canas. Hace algunos años, compartió en su cuenta una fotografía junto a Ana María Orozco, quien fuese su mejor amiga dentro de la telenovela Betty la Fea. Y al parecer, no ha perdido contacto con ella, ya que en uno de sus posts de hace un par de años, aparecieron juntos y comentó, amiga y colega, siempre. En el 2017, la mayoría del elenco se reunió para participar en una obra de teatro rescatando la bella historia de Betty la Fea, donde también estuvo el gran Armando Mendoza, interpretado por Jorge Enrique Abello, pero Mario Duarte no participó. Cada uno de los personajes sigue su rumbo, pero jamás podrá desaparecer de su historia de vida, lo que Betty la Fea dejó en ellos. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!